¿Qué es la reforma inaceptable? Contrarreforma inaceptable. Con la complicidad del gobierno, no solo representado por la bancada de Perú Libre, sino también por el propio ministro de Educación, Rosendo Cerna, quien ha enfilado baterías contra la SUNEDU, el Congreso pretende tirarse abajo a la reforma universitaria. Quiere extender reemplazos a las universidades no licenciadas, abriendo irregularmente las puertas para que las estafas educativas perpetradas por ellas vuelvan a desplegarse, y además busca concederle nuevamente poderes a la felizmente extinta Asamblea Nacional de Rectores, responsable del descalabro académico de las Casas Superiores de Estudio en el Perú, situación de la que recién estamos saliendo de a pocos, gracias precisamente a la reforma universitaria realizada que los parlamentarios han decidido desmontar. Curiosamente, el operativo de demolición es liderado no solo por la izquierda radical, sino también por los partidos de la derecha, que demuestran una vez más no entender un ápice de las reformas institucionales. Para ellos, solo se trata de instalar el capitalismo salvaje, sin cortapisas democráticas, ni presencia eficaz del Estado como ente regulador y garantía de un capitalismo competitivo, moderno y liberal. Una de las pocas buenas reformas institucionales desarrolladas luego de la vorágine reformista de los 90 ha sido precisamente la universitaria y la creación de la SUNEDU. Los gobiernos post-Fujimori se dedicaron a gobernar en piloto automático y abandonaron los ímpetus de cambios sustantivos en tantos sectores pendientes, la llamada segunda ola de reformas, que aún ningún gobierno ha querido retomar. La dupla Congreso Ejecutivo no solo no piensa, desarrolla ni despliega nuevas reformas, sino, como se ve, quiere tumbarse las pocas que se han hecho en los últimos lustros. Las declaraciones en sentido contrario de la Premier Mirta Vásquez pesan muy poco, lamentablemente. Nuevo acto de irresponsabilidad. Uno de los tecnócratas más calificados que tiene el Perú, reconocido así por organismos internacionales como el VIT o el Banco Mundial, es el ingeniero Alejandro Afuso. Gestor de sinfín de proyectos e instituciones a lo largo de su vida, hasta hoy se desempeña como coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú. Al parecer, como parte de la política gubernativa de arrasar con los pocos nichos de excelencia tecnocrática que funcionan en el país, se habría decidido, según ha publicado el diario Gestión ayer, su cambio. Una barbaridad desde todo punto de vista. El Perú perdería uno de sus mejores cuadros, por obra y gracia de la ambición politiquera del partido de gobierno, en complicidad con el ministro de la Producción, de copar mediocremente todas las instituciones que aún operan con eficacia y de modo íntegro. Se trata, al parecer, de llevar al Estado a su colapso.